¡Notición! ¡Estamos de vuelta! Después de tres meses sin entrenar, todos en el equipo estábamos deseando volver a la acción. Han sido semanas difíciles, pero hemos vuelto. Con otra mirada. Con otra fuerza. Con otra ilusión. Pero con la misma puntería. Los campeones están de vuelta. Y la once también. Once, cuando juegas tú, jugamos todos. ¡Gracias!